Este fin de semana se dio a conocer el macabro caso de una madre esquizofrénica que asesinó a sus tres hijas a sangre fría en Michigan, Estados Unidos. De acuerdo con Fox News, la madre asesina, identificada como Abraham Moore, de 28 años, optó por matar a sus tres pequeñas Alaina, de dos años, Cassidy, de seis, y Kiri, de ocho. En un bosque ubicado atrás de la casa de sus bisabuelos, les reventó el cráneo con un rifle. Autoridades de Michigan señalaron que después de matar a sus tres pequeñas, la mujer metió los cuerpos a la cajuela de su automóvil y condujo hasta su casa y minutos más tarde, se suicidó. Fue hasta la noche de este sábado que el marido de Abraham encontró el cuerpo sin vida de su esposa y el de sus hijas, pues él estaba de viaje por negocios cuando ocurrió la tragedia. El sheriff de la localidad, Michelle LaJoye Young, detalló que la mujer sufría esquizofrenia, lo que habría provocado que ella entrara en un estado de shock al punto de llegar a la paranoia. Pensó que sus hijas eran hijas del demonio. No sabemos con exactitud lo que estaba pasando por su cabeza, no. Dejó una nota de suicidio ni nada de eso, parece haber estado luchando con estos problemas de salud mental. D. Acuerdo con Excelsior, la madre esquizofrénica tenía algunas publicaciones en Facebook que dejaban entrever un estado de paranoia al detallar. La importancia de cuidar a sus hijas de todo mal, incluyéndose a sí misma. El día que Abraham Moore asesinó a sus hijas, ella falsificó una nota médica para que las tres niñas se quedaran en casa, las durmió y las asesinó con los ojos vendados. El esposo de la occisa afirmó que pedirá ayuda psicológica para soportar el trago amargo de perder a sus tesoros de forma brutal. Con información de Excelsior, Fox News y Metro UK Fotos de Twitter. Y Fox News anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.